Aún, aún... Aún, 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 aún. Aún, 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 aún. Por qué. No soy un más a la... Un bombito con Infinity los coños que vamos a atacar. ¡Uh! 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 ¡Oh, San! ¡Infinity! ¡Infinity! ¡Y hoy! ¡Si hoy! ¡Que se juega! ¡Por qué? ¡Porque somos nuevos! ¡Ya! ¡Adiós, que nadie se juega! ¡Adiós! 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 Están mandando para el reloj, ¿no? Sí. Para el reloj, ¿no? ¡Vamos, atentos! ¡Vamos, atentos! ¡Vengan a mí! ¡A la torre! ¡Súple tres! ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! 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 ¡Venga chupando! ¡Dale un pescuento así! ¡Dice feño! ¡Dice feño! ¡Dice feño!